...de reggaeton aquí, en Televisión Abierta, quiero introducirte, Brancatelli... No, no, por favor. Sí, quiero introducirte, eh. Quiero introducirte a este tema. No seas tan ordinario, Brancatelli. El tema, el siguiente, es Maradoniano por Excelencia. El universo maradoniano, Diego Brancatelli, de Juan Manuel, que idolatra a quien vos mismo también idolatras. Como la mayoría, la gran mayoría... No, bueno, es una mayoría de fase cierta. Idolatramos al máximo ídolo de la historia. Es una mayoría que cada día más podemos poner en duda, Brancatelli. Por favor. No, no, por favor, no. No se pita en duda. Los ideales no se ponen en duda. Bueno, pero... Se defienden. Y la conducta pública. Para siempre. Y la conducta pública y la moral pública de... Es privada. ¿Qué privada, Brancatelli? En su vida. Jalo en paz. Así se idolatra. No como idolatras vos. A ver, como idolatras. No como idolatras vos. Se idolatra de esta manera a Diego Armando Maradona. Muchachos. Televisión abierta. Me agarraron tempranito. La verdad que tenía más sueño que un sereno. Así que... Esto es la madrugada para mí. Le voy a mostrar mi bulín. Acá. Todas estas cosas que tengo. Para que sea un bar de Santelmo. Un bar viejo. Pero bueno, ya que estamos... Les voy a llevar unos mates también. Acá está... Minguito. Que era mi hilo cuando era pibe. Don Osvaldo Pugliese. Charly. Bueno. El Dio con Joaquín Sabina. Ya que estoy les voy a mostrar otra cosa acá. Exclusivo. Para la televisión abierta. Un tatuaje que tengo. De Sant Pugliese. Que es... El protector de todos los músicos. Al nombrarlo tres veces. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Te va bien. Se te va la mufa. Este es el mural de los más grandes. Diego, Charly juntos. Este autógrafo lo firmó Charly cuando llegué a Buenos Aires. El año 99. Que me fui a vivir. Ya que estoy, lo cuento. Lo había visto un sábado cantando con Nito Mestre en la trastienda en San Telmo. Y cuando termina el show lo corro a Charly que se metió arriba de un taxi. Bueno, choco la mano con Charly. Le digo que lo quiero, qué sé yo. Y después justo el sábado. Eso fue un sábado. El martes lo encuentro en Alto Palermo. Le digo, Charly, ¿me podés sacar una foto con vos? Sí, me dice Charly. Le digo, bueno, yo chocé la mano con vos en el taxi el sábado. No sé si te acordás. Me dijo, no, no me acuerdo lo que hice ayer. Menos me acuerdo lo que hice el sábado. Y otra cosa, también impresionante, que no sé si lo habrán visto en algún momento. La Manopla de Dios. Esto es una cosa increíble. Que no sé si alguno lo tendrá. Esto es para el Museo Maradoniano. La Manopla de Dios. Hola, gente de Televisión Abierta. Les voy a cantar una canción que le escribí al más grande de todos, al Diego, a Diego Armando Maradona. Y una canción que quiero mucho y que ojalá que la esté escuchando Diego, que ahora está en Argentina. Así que para el más grande, este tango que le escribí yo. A capela lo voy a hacer. ¿Y la pista? ¿Dónde está la pista? La pista no la encontramos, porque un esfuerzo de producción nos hizo que no encontremos la pista, así que... Con la zurda que acaricia, con el pecho que la mata, es un ángel que dibuja entre casitas de lata. Dejó el alma por el pueblo, en una cancha, en un potrero, desafiando hasta la muerte, desafiando a los imperios. Es un artista, un gladiador, un soñador con alma de campeón. Es el pibe de la esquina, que le hace un gol al corazón. Es el mago de la zurda, que la patria engardeló. Con sus toques, sus gambetas, su coraje y su pasión. Muchachos de Televisión Abierta, les quiero mostrar los recuerdos que tengo en mi piel para toda la vida, los tatuajes. Me mira la vieja, me analiza, pero bueno, la vieja está presente. Pero antes voy a empezar por el primer tatuaje que me hice, que es el de mi viejo, que es lo más grande que tengo en el mundo. Así que, fíjense. Este de retratos es de él, que es el cuadro que está ahí, ese que está ahí. Es el mismo dibujo, como verán, el artista que lo hizo es una cosa impresionante. El recuerdo que tengo de mi viejo. Y acá tengo también el otro, que es, colabore vieja, si no, no puede vivir de arriba, tiene que ganar, sueldo vieja. Don Osvaldo Pugliese, que lo nombramos tres veces, como dije antes, para ahuyentar la mufa. Y ahora el homenaje a mi vieja, que siempre me reclama todo, que no le escribo la canción, que qué sé yo, que es el tatuaje para ella con las iniciales. Ojalá sean las mías, ¿no? Que es ML, no, mi Mirta Legrán no va a ser vieja. María Luisa, por eso. Mientras no sea María Laura, Mirta Legrán por ahí, viste, que yo soy medio. La vieja sigue con la manopla de Dios todavía, sigue dando vueltas, así que bueno, esos son los tatuajes que tengo, así que muchas gracias. Viva el tango y viva mi vieja. Primicia exclusiva de la cabaña del tío Franco, Diego Brancatelli narrará, a razón por supuesto de lo que acabamos de ver de este maradoniano Juan Manuel. Lo hago también. ¿Cómo fue que te tatuaste la mano de Diego Armando Maradona? ¿Por qué nunca lo contaste en televisión puntillosamente, Brancatelli? Lo que acabamos de ver es la mano de Dios, la verdadera mano de Dios. Él te manoseó. No sé cómo ocurrió eso, a ver. ¿Cómo Tramadona se lo lleva en la piel, en la sangre? Partido Boca-Corinthians, final en la bombonera, después Boca lo termina perdiendo allá en Brasil. ¿De qué hablas? Palco de Maradona, vi el partido con él un rato, me apoyó la mano, él mismo con Fibrón, escribió, me firmó, iba a poner la mano de Dios, pero dije basta, porque era mucho ya. Un abrazo fraternal, un abrazo, un beso, ese cariño afectuoso, dijo que me quería mucho, que lo quería mucho. Vimos el partido, el día siguiente fui a la galería muy conocida sobre la avenida Santa Fe, y no dije que me toquen, que me retoquen, nada. Como estaba así marcado, arriba... No te bañaste una vez más sin bañarte. Nada, no me bañé, pero eso es normal, así que no fue la excepción. ¿Y cuánto año te hiciste eso? Y hace un año, un año y unos meses, junio del año pasado, del 2012, la mano de Dios, la verdadera mano de Dios, que eternamente va a estar en mí, como el fanático que reciben, veíamos que lo van con todos los ídolos, con Digo. ¿Saben que Digo tiene más de 180 poemas que le escribieron y casi 100 temas musicales de bandas de todo el mundo? Cosa que no ha logrado absolutamente nadie. Los poemas no podemos discutir, son realmente poemas. La de Juan Manuel, sí, la de Juan Manuel, por supuesto que sí, es un tangacho memorable. Me brancatelizaron la cabaña del tío Franco. Realmente me brancatelizaron porque están empeñados en arruinarme la carrera. Ahora, puede ser un pariente tuyo, Juan Manuel Brancateli. Tranquilamente, lo aceptaría muy bien. Esto es como los unos y los otros, el programa de Andrea Politi, de repente. Me parece que estamos uniendo acá, o estamos encontrando un parentesco entre Diego Brancateli y Juan Manuel. No, no me podés... No, no, de ninguna manera. No. Atención. Juan Manuel, ahora como si todo esto fuese poco, Brancateli, le envío un mensaje a Cristina Fernández. ¡No! Televisión abierta. Como el tren pasa una sola vez, esta oportunidad no la puedo perder. Querida Cristina, presidenta, soy río galleguense y tengo el sueño más grande de mi vida, que Juan Manuel pueda cantarte el himno y además ahora, abuela. Suerte, fuerza, presidenta. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Recibame, Prezi, porfa. Hola, Televisión abierta. Gracias por darme esta oportunidad de hablar con Cristina, la presidenta de los 40 millones de argentinos. Para pedirle un favor, muy sencillo, Cristina, vos que recuperaste el interés de tantos jóvenes como nosotros por la política, que nos creemos e involucramos en un proyecto nacional y popular, que tantas cosas has hecho, que has recuperado la dignidad laboral, la jubilación y la asignación jubilacional por hijos, más de cientos de medidas que todos creemos y apoyamos, valoramos y que a futuro, sabemos, van a seguir dándose a través de la UMI también, de la Unión de Músicos Independientes, Diego Boris, darle la oportunidad a Juan Manuel de que cante el himno en un acto, esos populares de miles de compañeros que se acercan para escuchar un discurso. ¿Por qué no tener a Juan Manuel cantando una fecha patria, un himno tan sentido de alguien que banca y que lleva en la piel a los ídolos populares? Gardel, Maradona, Puliese, Cristina, Perón, todos los ídolos nacionales juntos. Una oportunidad. Desde Televisión Abierta te lo pedimos. Sé que escuchás al pueblo, sabemos que escuchás al pueblo y que has hecho muchísimo por todos nosotros, como vas a seguir haciendo. Una oportunidad Juan Manuel. No nos falles. ¿Está bien? Está claro que Brancatelli apuesta a una nación descompensada. Esta cabaña de Televisión Abierta sigue Brancatellizada. No lo puedo creer. Sin egoísmo. Voy a pasar directamente... Fronteras Abiertas. A presentar un tema que es caro a mi sensibilidad, Diego Brancatelli. Nada es caro. El amor. El amor entre Edgar y su tórtola argentina. El chocolate. Edgar Chocolate desde República. El amor. El amor. El amor. ¿Está bien? El amor. Gracias.